A pesar de tener solo 9 años, Mariana tiene que soportar el sufrimiento propio de una enfermedad que no es común en Colombia, el gigantismo. La niña mide un metro con 68 y calza 41, por su estatura no puede llevar una vida normal, pues en ocasiones se siente discriminada por sus compañeros del colegio. Su crecimiento hace que cada mes su madre, una mujer de escasos recursos, tenga que comprarle ropa, que además no es fácil de conseguir en los almacenes. Hay un examen que se llama Soma Completo, que tendría que ir ese examen a la ciudad de Houston, donde me realizarían y me darían un tratamiento y un modo de salvarle la vida a mi hija. Y en este momento la vida de mi hija está corriendo peligro. La lucha de Liliana ha llamado la atención hasta el presidente Juan Manuel Santos, quien le pidió a la EPS Cruz Blanca que se pusiera al frente de la situación. En atención a la solicitud realizada al presidente de la República, Juan Manuel Santos, donde solicita ayuda en la prestación del servicio de salud para su hija de nueve años con diagnóstico síndrome de McCune-Arbright, le informamos que el Ministerio de Salud y Protección Social ha dado traslado de su comunicación y se efectúen las acciones pertinentes para poder garantizar el tratamiento oportuno. Y aunque Mariana está siendo atendida por Cruz Blanca, no es suficiente, pues el tratamiento que puede parar el crecimiento de la niña solo se practica en Houston, Estados Unidos, algo a lo que no tiene acceso, pues la madre está desempleada y por eso desesperada pide ayuda, ya que además del crecimiento acelerado, la enfermedad le afecta a los huesos y la piel. Se habla de que el lado derecho lo tiene más largo que el lado izquierdo, en este momento me dieron un plazo de un mes para cambiarla de colegio y realmente no poseo recursos económicos, soy madre cabeza de hogar, trabajo es para ella y no tengo ayuda de nadie. Según la madre de Mariana, a esto se suma que en el colegio donde estudia, a la niña le informaron que la menor debe ser retirada, ya que necesita una educación especial. ¡Gracias!